Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del Conde Birraco, el formato de Cerveceando Podcast donde os damos tops de cervezas. Los datos son extraídos mediante un bot de la aplicación de untap.com. Por eso tengo esta voz. Me llamo Paco Pepe, pero el cachondo del Dr. Sasa me ha puesto esta voz. Pídenos los tops que quieras y te los preparo, guapa o guapo. Sigue a el Conde Birraco en Twitter. Ya me callo para dejar a los amarros de Cerveceando Podcast hacer su trabajo. Hola, 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 hola. Bienvenido o bienvenida a un nuevo Conde Birraco, en este caso el número 12. ¿No encontraste ningún bot que hablar en castellano? Sí, lo sabe, pero me gustaban estos. Igual luego les cambio las voces. Ah, vale. Claro, pero esto… Es que los guapos, guapas… Claro, tío, con acento mexicano-argentino. ¿Qué pasa por ahí? Mochilero, yo qué sé. Viva la mezcla, viva el mix. Que me parece muy bien una viva la mezcla, pero que me hace gracia los juegos. Bueno, como podréis escuchar, tengo aquí a Pipica para echarme una mano en este Conde Birraco y la verdad es que me gustan muchísimo porque los Conde Birraco yo solo a ver los hago, pero no los disfruto igual, Pipica. ¿No los disfruto igual? Me alegro, me alegro. En este caso, este Conde Birraco número 12 es una continuación del Conde Birraco número 11, que si no lo habéis escuchado, recomendamos que vayáis para atrás. Episodio del 1 de junio de 2023, si lo escuchéis, porque en ese Conde Birraco número 11 hicimos un especial que nos pidió Dog Rider, nuestro oyente, de las mejores cervezas artesanas de Hungría y estando grabando ese episodio dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos las cervezas más reconocidas o más bebidas fabricadas en Hungría? Y este es el episodio que os traemos hoy. Que, por cierto, un mensaje a Dos Roy desde aquí, que ya que es de Hungría, de si, por ejemplo, no sé si eres de Budapest o no, pero si él conoce a lo mejor cervecerías artesanas de la zona de Budapest, sería interesante que a lo mejor nos lo mandaran por los comentarios o nos lo dijera. Que nos lo deje un comentario. Sí, porque claro, yo, por ejemplo, estuve en Budapest y estuve en el Simpla, pero al fin y al cabo es una cervecería muy, digamos, muy turística. Está muy chula, la recomiendo de ver, pero no, a lo mejor es una cervecería más castiza, más recogidica, ¿no? Sí, pues mira, si puedes, ves aquí que esto es un sitio de puta madre. Estaría bien que nos lo recomendara. Bueno, incluso si no está en Budapest, también. También, claro, con Hungría bastante grande. Claro, claro, Hungría no es solo Budapest. Pues aquí os traemos, como continuación a ese episodio número 11 que nos pidió el especial Dog Rider, os traemos este episodio número 12 con las cervezas de fábricas de Hungría, de fabricación húngara en este caso, más registradas en Antap, por lo que podemos entender que son las más bebidas. Puede ser que sí o puede ser que no, ya sabéis, todos los datos, le hacemos minería de datos a nuestra aplicación de referencia de Antap y a partir de aquí… Otras es minería de Bitcoin, nosotros de cervezas. Claro, el Bitcoin ya no se puede minar. Entonces, hacemos minería de datos a Antap y a partir de ahí sacamos estos resultados que esperamos que os sean interesantes, sobre todo de cara a si vais a Hungría o si veis alguna cerveza húngara por aquí, por España, que ya te digo alguna marca que vamos a intentar conseguir para hacer una cata que se pueden conseguir medianamente fácil, que sepas un poquito lo que te puedes encontrar, tanto a nivel industrial como artesano. Porque te digo, Pipica, que dentro de este top 10 no todas son industriales. ¿Qué te parece? Me parece correcto, me parece cojonudo y me parece muy bien. Y si recuerdas, Pipica, también del episodio anterior que grabamos, que las cervezas mejor valoradas eran todas súper alcohólicas o súper lupuladas, ¿qué crees? Porque yo ya lo sé. ¿Qué crees que te vas a encontrar en este top 10 en cuanto a estilos, graduación alcohólica o IBUS? ¿Qué crees que te puedes encontrar entre estas cervezas húngaras más bebidas a nivel mundial? Vamos a ver. Es que en el anterior hubo muchas totes, mucha… Imperial, Rusia, esto… Hubo caña, ¿eh? Hubo caña de caña. Yo me pensaba que iba a ser más tipo Pilsen, como la Lager, pero yo que la gente… Sí, estando cerca de República Checa… Claro, pero… Pero bueno, esas eran dentro de las artesanas, dentro de estas, que son las más bebidas, que ya te adelanto que no todas son industriales… Y son todas de fabricación húngara, ¿no? Sí, sí, todas de fabricación húngara, eso sí. A ver, Pilsen tiene que haber seguro y Lagers también. O sea, lo tengo claro, que tiene que haber cervezas en plan de 4,5 grados, o sea, típicas Lagers de toda la vida. Pero apuesto que también tiene que haber, de las artesanas, alguna stout de estas potentes, estas ahí cañeras… Y alguna hiposa, seguro, ¿no? Y alguna hiposa también, seguro. O sea, porque como hay artesanas, tiene que haber de esos dos tipos, tiene que haber segurísimo. Venga, pues empiezo con la número 10, de cervezas húngaras. Bueno, recordaros también. Pero a que no me voy a mandar ser caminado. Igual alguna te sorprende, Pipica. Ah, bueno, si es inalámbica, me folla esa mente. Alguna igual te sorprende de lo que esperamos. Pero bueno, recordaros que estos episodios nos los podéis pedir bien dejándonos un comentario o bien enviándonos un email a cerveceandopostcas.com y nos decís, oye, prepararme un top de cervezas de tal país. Podemos filtrar por país, por zona geográfica, por contenido alcohólico, por estilos, por ibus. Es decir, tú nos pides un top de lo que se te ocurra y nosotros vamos y te lo hacemos. Pues como el cachondo de Antonio Madrid que nos pidió las mejores cervezas de Senegal y se lo hicimos. Ah, sí. Pues ahí lo tienes. ¿Qué lo quieres de Senegal? Pues tómalo. Ahí lo llevas. De Arabia Saudí. Bueno, pues empezamos con este top 10. Y en este número 10 tenemos una cerveza que se llama Derek Pack. ¿Vale? Es una pipica, una box single tradicional. Un estilo clásico, pero no muy masivo, por lo menos aquí en España. Es una cerveza que tiene más de 9.900 valoraciones a la grabación de este podcast. Tiene una media pipica de 3,22. O sea, que una ha probado bien. Tiene 7,3 grados de alcohol. Entonces empezamos ya… Ya zapatista. Empezamos ya fuertes, ¿vale? Con 24 de Ibun. La box single. Sí. El fabricante es Dreger… Perdonad mi nivel de húngaro, pero Dreger Sorgiorak. Es que esto tiene muchos acentos y muchas cosas, ¿vale? Y acentos raros. Y os diré… ¿Es que las palabras que tienen dos acentos… ¿Dónde está la acentuación? Pues no, a ver, tiene una diéresis en la O y luego una A con una tilde un poco rara, pero bueno. Dre Sorgiorak, os diré de este fabricante, ¿vale? Es una macro cervecería, o sea, que esta es industrial, ubicada en Budapest, ¿vale? Tiene más de 66 cervezas registradas en Antap con más de 94.000 valoraciones entre todas ellas con una media de 2,89, ¿vale? Se nota que es industrial. Os diré, bueno, el propio fabricante indica de sí mismo en el Antap. Dreger, Brewery y Seretede. Dreger, es uno de los tres principales actores del mercado de la cerveza húngara. La cervecería todavía opera en Kobanja, que será una de las zonas donde la cerveza se elabora con los métodos de última tecnología en los edificios que fueron restaurados a su esplendor original. El esplendor original supongo que será pre-soviético o eso. O soviético, si es que ya lo soviético ya huele a rancio, ¿sabes? Ya es viejo, ¿sabes? Ya es uno, pero bueno. ¿Te cuento la número 9, Pipica? Venga, sí. Pues venga, la número 9 nos vamos con una IPA American. Ya empezamos ahí. Ya ha salido, ya ha salido. El destino ya me suena, ¿eh? Ya ha salido, ya ha salido. También te va a sonar el fabricante, porque lo hablamos en el anterior especial de las cervezas mejor valoradas, ¿vale? Pues también sale aquí el fabricante Smart Scientist, que ahora os voy a contar cositas de este fabricante, aunque ya os conté en… Esto es una micro cervecería, ¿no? Exacto. Os conté en el Conde Birra con número 11. Tiene 7,2 grados de alcohol, o sea, venimos de alcohol bien. 60 de Ivo, Pipica, más de 12.000 valoraciones con una media de 3,7 sobre 5. No está mal, no está mal. O sea, esta cerveza se llama Jan 72. Y aquí a lo mejor de donde te sorprende un poquito, Pipica, porque el propio fabricante sobre esta cerveza nos indica, apuntamos a que los tonos especiados barra pomelo fueran dominantes con poca malta. Sin embargo, no es una opción ideal si quieres que tu lengua se adormezca por la amargura. Ah, pues esa me interesaría mucho probarla. Con pomelo. Sí, porque da esa casualidad que cuando estuve, bueno, en el mismo viaje estuve en Praga y en Budapest, pues en Praga probé pomelo por primera vez y es una fruta ácida, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, el pomelo para una Ipa tiene que irle muy bien. Tiene que irle muy bien. O sea, el lúpulo con el pomelo, yo creo que esa me gustaría probarla. Aquí el pueblo fabricante te da una pista de otra cerveza que vamos a ir un poco... ¿Cuántas notas dices que tenía? 3,7 sobre 5, Pipica. 3,7 sobre 5. Y aquí el fabricante, y no le has prestado mucha atención, ya te indica algo de una cerveza que va a venir después porque te dice, sin embargo, no es una opción ideal si quieres que tu lengua se adormezca por la amargura. Ay, ay, ay. Esa viene después. Venga, esa es la mejora que quiero yo. Esa es la que quieres tú. Te os digo, de este fabricante Mass Scientist... Perdón, es que tengo un poco constipado. De este fabricante Mass Scientist en tiendas online especializadas de España se pueden encontrar cositas, ¿vale? O sea, que este lo recomiendo. ¿Qué os cuento de Mass Scientist? Pues una cerveza húngara, una cervecería húngara, se cataloga como micro cervecería, tiene 236 cervezas distintas registradas en Antap, más de 266.000 valoraciones de todas ellas, con una media de todas ellas de 3,71, Pipica. Ya te digo que salió en el anterior Conde Birraco, de las cervezas mejor valoradas de Hungría, salió también con dos o tres cervezas, si no recuerdo mal. El propio fabricante se indica a sí mismo en Antap, dice, bueno, en la elaboración de cerveza, mala para escribir biografías, fundada en 2016, con sede en Budapest, disponible en toda Europa. Punto pelota. No se meten más, somos los mejores y hacemos cosas súper chupis, nada. Eso me gusta, me gusta esa valoración, porque es que a veces la valoración está de... Es que nuestras aguas del Báltico, porque hacen que no sé qué... ¡Hacemos cerveza! Y ya está. Y te va a gustar. Y esto está bueno. O sea, es que estas mierdas, o sea, que la gente se flipa... Empezamos en el 2016 en Budapest y a funcionar. ¡Y ya está! Venga, nos vamos con el top 8. Venga, sí. Venga, dime un estilo que crees que puede ser. ¿O una stock? No. ¡Ey! ¿O un estilo clásico? ¿Una lager? ¿No una pílsen? Una pílsen. Efectivamente, pues nos vamos. Bueno, ya tenemos el episodio aquel de todas las lagers son pílsen, pero no todas las pílsen son lagers. Efectivamente, que os recomendamos que si no lo habéis escuchado, lo escuchéis. Perdón, perdón, todas las pílsen son lagers. Pero no todas las lagers son pílsen, efectivamente. Estamos en el top 8, Pipica, con la cerveza Arani Astok, ¿vale? Es una cerveza del tipo pílsner, ¿vale? Tiene solo 4,3 grados de alcohol, cosa que me sorprendió mucho porque viendo un poco el tema... 4,2. 4,3. Ah, ¿cómo? Nah, pues esta es una... Al uso, básicamente. Al uso. ¿Cómo se llama? Arani Astok, ¿vale? El fabricante es el que os hemos dicho antes, que es Dreges Sorgiarac, ¿vale? Esta macro cervecería, digamos, esta cervecería industrial. La probablemente la he probado yo. Tiene más de 12.000 valoraciones en Antap con una media pipica de 2,72. Y nos indica el propio fabricante sobre esta cerveza y se pertenece a la categoría pílsen más ligera. Esta cerveza de color amarillo dorado, transparente como un espejo, se caracteriza por un aroma limpio y apenas perceptible a lúpulo. Ligeramente amarga, ligeramente maltosa, débilmente aromática, moderadamente lúpulada. Buena capacidad espumante y retención de espuma rico en dióxido de carbono. En 1998, 2000, 2001 y 2002, el jurado de Mont de Selecio le otorgó una medalla de oro. ¿Qué te parece? Y Bobirra le puso un 3. Y Bobirra le puso un 3. Sí, curioso, yo pensaba que estaba tenida registrada, pero no. Yo creo que de estas húngaras no he registrado ninguna. Pero ya te digo que vamos a hacer un pedido, sobre todo de estas de Mazzai Entis, porque hay una que quiero que pruebes, aparte de la de Pomelo, que si la podemos conseguir deberíamos de hacer una especial, ¿vale? Pues hasta aquí este es el top 8 de cervezas húngaras y seguimos subiendo peldaños. ¿Sabes, Pipica, otra cosa que me ha llamado la atención un poquito? Pues que dentro del top 10 hay bastantes fabricantes distintos y que muchos de los top 10 de cervezas más bebidas de Hungría no son macro cervecerías como esta anterior de top 8, porque en el top 7 tenemos... Otra IPA American, como no podía ser de otra manera. En este caso se llama Flying Rabbit, el mono volador. El mono volador, no, el... El mono volador, ¿no? Flying Rabbit. Rabbit es conejo, el conejo volador. Bueno, claro, es que ahora te voy a explicar la confusión del mono. Yo digo, el conejo volador, el mono volador, ¿no? No, te explico por qué me he confundido, porque estoy leyendo el guión, porque el fabricante se llama Monjo Brewinco. El fabricante es Monjo Brewinco. Rece por Monjo. Es aquí, perdona la confusión. Bueno, Rabbit, digo Rabbit, es conejo. En mi cabeza, pues, el mono, sin problema. Estamos ante una cerveza pipica de 6,5 grados de alcohol, es decir, para lo que estábamos esperando, un poquito alto, pero tranquilo, no demasiado. 80 de Ibu pipica, 80 de Ibu, y en esta IPA American, más de 13.000 valoraciones con una media pipica de 3,61 sobre 5. Y el propio fabricante, que ahora os contaré algo más de este fabricante, nos indica la Indian Pale Ale artesanal húngara más conocida, que también es la base de nuestro surtido principal. Flying Rabbit se elabora con abundantes cantidades de lúpulo citra y centennial, lo que da como resultado una explosión intensa de frutas tropicales y sabores herbáceos a pino. Esta IPA de cuerpo nació o se elaboró para volar. Eso es lo que nos dice el fabricante Monjo Breguin, que de este fabricante os puedo contar que es una micro cervecería que tiene más de 108 cervezas registradas en Antap, con una media de 3,59 todas ellas, con más de 120.000 valoraciones. Yo creo que esta, si la podemos conseguir pipica esta Flying Ravi, deberíamos de catarla. Y el propio fabricante nos indica, esto de Monjo Breguin Co., dice, bienvenidos al universo Monjo. Y ahí mi confusión con Mono. Cerveza artesanal Monjo fue fundada en 2014 con el objetivo de brindar cervezas de calidad y experiencias a nuestros consumidores. Estamos felices de tenerte con nosotros. Monjo Universe es un mundo especial donde todo puede pasar, pero hagamos lo que hagamos, lo hacemos impulsados por nuestros valores fundamentales. Elaboramos nuestros productos con pasión. Creemos en la innovación. Nos gusta trabajar con personas con percepciones similares. Nuestra esencia de trabajo es el humor y la creatividad. Eso me gusta, el humor y la creatividad. Al hacer cerveza, por eso le puedes poner Flying Ravi. No pasa nada. Aquí recordaros que tenemos una cerveza catalana que se llama Cerdos Voladores. Es verdad. Sería Flying Pigs. Este es Flying Ravi. Es como la canción de Pink Floyd. Exacto. Pink on the Wings. Exacto. Además de producir cervezas y refrescos artesanales, también contamos con una amplia gama de servicios que seguramente encontrarás que puede ser de tu interés. Esperamos trabajar con usted en ideas locas en el futuro. Después de todo, como solemos decir, nos tomamos la elaboración de cerveza en serio. Todo lo demás es divertido. No. Esto se han explayado un poquito más en la descripción, pero ha sido interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. El conejo volado. El conejo volado. Otra de las cosas que me ha llamado también poderosamente la atención es esta cerveza, Pipica. Arreglo un poco a la anterior que llevaba Mango. Pues en el Top 6 Pipica tenemos otra cerveza de Mass Scientist, que ya hemos hablado de él, ¿vale? Y se llama Mango Bay. ¿Mango? Mango Bay. Es una Pale Ale Milshake. De estas que llevan ahí... Ah, de las que te gustan a ti. ¡Claro! De las que te gustan a ti, que parecen zumito. Exacto. Estamos ante una Pale Ale Milshake, ¿vale? Tiene 5,2 grados de alcohol y 40 de ibu. Más de 15.000 valoraciones en Antap, con una media de 3,68. Y el propio fabricante nos indica nuestra exclusiva cerveza pálida malteada. Dentro y fuera de Hungría, si dices Mass Scientist, esta es la primera cerveza que viene a la mente a la gente desde 2016. O sea que esta es una cerveza ya consolera. Más allá de la dulzura, el sabor amaderado y picante del mango se completa con la cremosidad de la lactosa. Así que, dice, deja que este sea tu placer culpable. Yo esta la tengo ganas también, a ver si la podemos conseguir. Pues es interesante. Sí, estas Milshake, ya sabéis, son cervezas que llevan lactosa, que es esta azúcar que le da un poquito de sabor, pero que no se convierte en alcohol porque la lactosa no se la come la levadura. Si tú la ves así, apariencia física, parece un batido. Sí, sí, un zumo. Un rico zumo de piña para la niña. El zumo de piña turbio. Zumo de piña turbio. Pues esta es una de las que tengo ganas y que además me ha sorprendido. Es decir, en el número 6, esta cerveza de Mass Scientist, es una cerveza con mango, Pipica. Como la mango es un fruto típico de la Hungría. Hombre, claro, y de España, no te digo nada y te lo digo tú. Venga, que nos vamos al número 5, Pipica. Venga, venga. Número 5, pues estamos ante otra IPA American, ¿no? Podría ser de otra manera. Oye, a ver, mía que me las IPA en América me gustan, pero coño, macho, tío. Pero date cuenta lo que te digo. Si sacamos el top de cervezas más bebidas que sean españolas, no hay una IPA American probablemente ni de coña. Y en este caso en Hungría, fíjate la distribución de estilos. También hay más tradición cervecera en estos países y más, digamos, para dar más educado que aquí en España. Sí, pero te va a sorprender. Aquí en España estamos aprendiendo desde hace 10, 15 años nomás. Las grandes industrias han sido muy poderosas. ¿Sabes las discusiones que tengo yo en el bar cuando me dice la gente no, no, una artesana no, que está muy fuerte? Digo, y dice no, artesana no, que está muy fuerte. Me dejó una alhambra verde. Digo, pues la alhambra verde es más fuerte que la que te voy a vender. Digo, vamos a ver, el concepto que tienes tú de artesana lo tienes un poco regular. Sí, o lo que yo he oído a veces, no, es que a mí las artesanas no me gusten. Digo, coño, ¿has probado todas? Claro, efectivamente. O sea, ¿cómo? Eso es como decir, no, es que a mí los quesos artesanos no me gustan ya, pero es que quesos artesanos hay, tienes cabrales, tienes queso curado, semicudado, con romero, fresco, quiero decir, hay mil, por ser las cervezas igual. Pero bueno, este podcast ayuda un poquito a que la gente no te diga eso. Tú cada vez que te diga eso, dices, mira, escucha cerveceando Poscas y la semana que viene te viene. Y lo que más me sorprende, Pipica, es que esta cerveza que se llama Soproni Ovatos Duhak, IPA, ¿vale? El fabricante es Soproni Sorgiar y es el equivalente a Heineken de Hungría. O sea, es como aquí Cruz Campo, que está dentro del grupo Heineken, pues este fabricante está dentro del grupo Heineken, pero de Hungría. Como Asagi también. Exacto. Y ha metido en el top 5 de cervezas fabricadas en Hungría esta cerveza Soproni Ovatos Duhak. Es una cerveza con 4,8 grados de alcohol, una cerveza no muy alcohólica, bien. Bien, bien, bien. 40 de Ibu, con una media de 3,28 pipica, con más de 17.000 valoraciones. El propio fabricante indica, la cerveza Sipa India Peilei llevan haciendo latir los corazones de los amantes de la cerveza desde el siglo XIX. Originalmente, los ingleses que abordaron el barco elaboraban su cerveza favorita con más lúpulo y un alto nivel de alcohol. Están explicando la historia de la Sipa. Exacto. Para preservar su calidad en el largo viaje por mar hasta la colonia India. Y esta cervecería, pues era una cervecería que fue fundada en 1895, pipica, que en el año 1949 fue nacionalizada. Es decir, eso mola. Pero bueno, pues mola, señor Subic. Ya, ya. Esto para todo es del Estado. Pero una cerveza estatal estaría bien, ¿no? Sí, yo, una planta eléctrica y una cervecería. Claro, exacto. Y desde 1971 formó parte de Maguiar Hojador Soprarmistors, digamos una fábrica de cervecería nacional. Se independizó nuevamente en el año 1982 y en el 1988 compró algunas licencias austríacas. Y luego al final, pues termina perteneciendo al grupo Heineken de Hungría. Pero fíjate, dentro de ser el grupo Heineken de Hungría, pues se han metido en el Top 5 una cerveza IPA que, oye, no está muy alcohólica, pero es muy bebida. Oye, tú sabes que yo soy un poco comunista, yo estaré a favor de nacionalizar la energía y la cerveza. Y el agua. El agua para las ranas, ¿no? El agua no que folla a los peces. Ahí, ahí, ahí. Venga, y nos vamos con el Top 4. Estamos ante la Dreher Classic. Tengo que decir que es una cerveza que, según Antat, dice que ya no la produce el fabricante. El fabricante es uno que ya os hemos contado, que es Dreher Sorguea Jack. Y es una Lager L's, un estilo clásico, tranquilo. Dime el nombre para que lo busquen ahí en Antat. Dreher, Dreher, D-R-E-H-E-R, Classic. D-R-E-G. Ah, no, D-R-E-H-E-R, Classic, ¿vale? Es una cerveza con 5,2 grados de alcohol, una cerveza normalita, de un estilo Lager L's clásico. Tiene de valoración de media 2,91 sobre 5 y más de 18.000 valoraciones en Antat. Aunque dice que el Antat, que ya no lo produce el fabricante, sí que estamos encontrando que todavía hay gente que la está registrando la grabación de este podcast, que lo estamos grabando a principios de junio. O sea que esta cerveza no sabemos si se seguirá fabricando o no. Antat dice que no, pero la gente la sigue bebiendo. Aquí lo que veo en Antat es que está la Dreher Gold, de la que sale la primera Lager que sale de ellos. Sí, pues es Dreher Classic, que por eso pone a lo mejor que no la fabrican ya, ¿vale? Nos vamos al top 3 y esto ya me empieza a cuadrar un poco más, pipica, porque estamos ante una cerveza Lager Pale Ale, ¿vale? Una Lager Pale normalita. Normalita. Venga, a ver. 4,5 grados de alcohol. A ver si la tengo registrada. 4,5 grados de alcohol. 2,83 de media sobre 5. Clásica, clásica rubia de toda la vida. Se llama Borsodi. Borsodi con B. B-O-R-S-O-D-I latina. Borsodi. La tengo registrada. La tienes registrada. Pues mira, el fabricante es Borsodi Sorgiar, ¿vale? Y es una... Este fabricante es una micro cervecería ubicada en Vox Ail Fall S-Exact en Hungría, pero vamos, es que perdonadme porque no sé leerlo. Y es una empresa subsidiaria de Moisson Kors Brebaje Company. Vamos, de la compañía Kors es una subsidiaria, ¿vale? De esta cerveza nos dice que el fabricante, que es el buque insignia de la cervecería, es una cerveza ligera tradicional de color dorado. Vamos, una Lager de toda la vida. Pues la Lager húngara probablemente sea esta, sea la Amao, la Estrella de Galicia, la Estrella Adán de allí, probablemente sea una Borsodi. O la Cruz Campo, porque yo le puse un 2,5. Pues mira, pues a lo mejor, mira, Pipica que le ha probado, pues significa que es una cerveza muy bebida, que es fácilmente encontrable. La probé de barril en el 2018. De hecho, también hay que decir que yo, a raíz del podcast, hay muchas cervezas que las he luego reetiquetado otra vez y renombrado, porque como el paladar se me ha hecho, o sea, he tenido que, digamos que, hacer una segunda valoración de las cervezas. Pues esta micro cervecería, pues ya te digo, es perteneciente al grupo Kors, que es del grupo también que parece ser que pertenece al grupo Inview, o sea, que la micro cervecería pertenece a uno de los grupazos internacionales cerveceros. Y bueno, pues aquí la puedes encontrar en el top número 3. Ya parece ser que los top empiezan a parecerse a, digamos, por ejemplo, a España, ¿no? A España, ¿no? Sí, bueno, más que a España, a lo clásico mundial. A lo clásico. ¿Qué es lo que se bebe? La cerveza de la rubia de toda la vida. ¿Pues quieres que te falle la mente, Pipica? Ah, ¿qué pasa? Venga, en el número 2. Venga, un stop. En el, no, pero bueno, en el número 2, Pipica, tenemos una IPA Imperial Double. La madre que lo pariós. O sea, la segunda cerveza más bebida de, bueno, industrial. Sí, la segunda cerveza más registrada en Antap, que es, que sea de fabricación húngara, es una IPA Imperial Double, Pipica. Tiene más de 23.000 valoraciones en Antap, con una media de 3,79, 3,79, esto la tenemos que conseguir. Es, evidentemente, del fabricante más scientist. Se llama Liquid Cocaine. ¿Cocaína líquida? Sí. Atiende, Pipica. Qué cabrón es. Por eso lo que te he dicho antes de que se te adormecía la lengua, tiene 9 grados de alcohol y 120 de ibu, Pipica. O sea que... Aquí la tengo. Miradme, hostia, hasta mola la portada. Sí, sí. Tenemos que deciros que esta cerveza, por su gran puntuación, también salió en el anterior episodio del Conde Birraco. Qué monodontazo tiene esto, Claro, esta salió en el Conde Birraco número 11, porque por nota salió, como las cervezas artesanas de Hungría, mejor valoradas, y por gente que la ha bebido, también, Pipica, porque son más de 23.000 valoraciones. Tengo la puntuación de Dos Raiders aquí. Sí, tenemos la puntuación de Dos Raiders, vamos a leerla. ¿Dos Raiders la ha leído? Sí, no lo sé. La ha bebido, perdón. la ha bebido. Cuéntanos. Le puso un 4,25, eso. Ostras, Dos Raiders, esta te gustó, pájaro. La compró en Cash Beer. No tengo ni idea de qué coño es eso. Mira, pone una maravilla de Ipa con fuerte aroma a lúpulo, pero de estos que te llama para tomar otra, y hasta de los 9 grados de alcohol, bien escondidos, vencen. O sea, una Ipa de estas... Esta la tenemos que conseguir. Pero claro, 9 grados, esto tiene más peligro que una caja bomba. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Os recomendamos, estamos hablando siempre que estos datos los sacamos de Antab, nuestra aplicación de referencia, os recomendamos que la bajéis, incluso, como estamos haciendo ahora mismo con Dos Raiders, que os sacáis amigos nuestros en nuestra página web cerveceando podcast.com. De todos los amigos que tengo en Antab... El único. No, no, no. ¿Más gente la ha bebido? Más gente la ha bebido, y todo el mundo de 3,75 para arriba. Para arriba, o sea, que es un cervezote, ¿no? Lo que os decía, oyentes... La quiero ya. Venga, pues vamos a hacer ahí un trabajo de buscarla. Os decía que podéis entrar en cerveceando podcast.com, y si tenéis la aplicación de Antab... 120 de Ivo. Que vale para registrar tus cervezas, os podéis hacer amigos nuestros. Si entráis en nuestra web cerveceando podcast.com, en el lateral, si estás en el ordenador y abajo, si entras desde el móvil, tienen los endaces directos a nuestros perfiles de Antab, y nos podéis solicitar la amistad. Así, vosotros veis lo que nosotros bebemos, y nosotros vemos lo que vosotros bebéis, como estamos haciendo ahora mismo, con Dos Raiders 500, y una serie de amigos que tenemos, que ya sabemos que esta cerveza la han catao. A mí me encanta que me pilláis amistad en Antab, yo la acepto toda. Claro, no cobramos nada, todo gratis. ¿Pero por qué? Porque luego, precisamente yo, igual que todos vosotros, igual que todos los oyentes, todos probamos cervezas nuevas cada dos por tres. Hace poquito probé una pizza nueva ahí, en el Reino Unido, en Gibraltar. Y ahora verla y decir, ah, mira, pues la voy a probar. Claro. Es que está bien, está muy bien. Claro, y sobre todo también, el que tengas amigos que ya la hayan probado, pues te puede valer un poco para saber qué es lo que te vas a tomar. Yo he habido cervezas que he ido a comprarme, y he visto que las has tomado tú, Sasa, y he visto que la ha puesto, digo, madre mía, si Sasa le ha puesto un Dos, un Estor, irregulero. Digo, y Sasa normalmente infla las notas. Digo, Sasa normalmente, no suele ser bastante cabrón, suele inflar las notas, suele ser bastante magnánimo, por así decirlo. Sí, sí. Digo, si Sasa la ha suspendido, digo, esto tiene que ser matarratas. Macarraque, macarraque, es bueno. Está más malo. Bueno, pues en este Top 2, que a mí me ha llamado la atención, este Liquid Coca-In, es decir, una cervecería no industrial, con una notaza, y además es súper bebida, ¿vale? No, 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 increíble, o sea, es que tengo que probarlo. Y en el Top 1, Pipica, como no podía ser de otra manera, nos volvemos ya un poquito a estilos más clásicos, una cerveza del Soproni Sorgiar, que el fabricante, que es el Heineken de Hungría. ¿Cómo se llama? Vale, se llama Soproni Classicus, Soproni Classicus, con K. La tengo. Tiene cuatro, pues ahora me cuentas un poco qué te pareció. Tiene 4,5 grados de alcohol, Pipica, es una Lager Pale, o sea, una Lager de toda la vida. Tiene más de 29.000 valoraciones registradas en Antac, con una media de 2,89, ¿eh? Y el propio fabricante nos indica sobre esta cerveza, Soproni es una de las cervezas más antiguas de Hungría, con una larga historia. Gracias a sus ingredientes naturales y su experiencia, representa desde hace años una calidad confriable entre las cervezas de la categoría Lager. Gracias a su agradable y suave sabor, es una de las cervezas más populares de Hungría, que se elabora con cebada 100% húngara. Y efectivamente, pues es como el propio fabricante dice, que es una de las cervezas más populares en Hungría, y te digo fuera de Hungría, porque esta es la cerveza de fabricación húngara que más veces se ha registrado en Antac. Cuéntanos un poquito, ¿qué nota le pusiste? Yo le puse poco, le puse un 2,25. 2,25. Ni siquiera, o sea, no aprobó y no le puse ni siquiera texto ni nada. O sea, es que claro, también hay que decir que esto lo registré en el 2018. Claro, en aquella época. Todavía no tenías el pico fino. Y entonces claro, no vimos, a mí no me la probé y fue como, pues una más o una más. Pues yo te digo, Pipica, que voy a intentar hacer ahí una vuelta por internet, a ver si puedo conseguir alguna cervecita húngara, sobre todo de este fabricante Mad Scientist, si puedo conseguir la liquid cocaín, que sepas que dos van a venir, y una va a ser para ti y otra para mí. No, la liquid cocaín, esa, no, yo, la liquid cocaín y la otra, la del pomelo. La del pomelo, sí, 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 vamos a hacer una compra de Mad Scientist. De esas dos. Ahora bien, si alguien nos quiere enviar cervezas, es porque tenga de esta, que nos mande un email a cerveciandopodcast arroba gmail.com y que ponga Mad Scientist y tú envíanos todo lo que quieras, que no hay problema. Nosotros regalos los que queráis. Claro, los que queráis, como si nos queréis regalar una mierda pincha en un palo, pues lo admitimos también. Mira, si me mandáis una mierda pincha en un palo, por seguro, o sea, lo sacamos en las cámaras. Lo juro que lo pongo en las cámaras y digo, mira, me han regalado un zurullo. Un zurullo pinchado con un palo, claro que sí, claro que sí. Te lo juro que lo publico en Twitch. Más bebidas o más registradas en Antap. Os recordamos que nos podéis pedir los tos que queráis de cerveza, pues bien por país, por zona geográfica, digamos por provincias, por cantidad de alcohol, por estilos, por valoraciones, por número de registros, etcétera. Y nada, pedírnoslo y os lo hacemos hasta el próximo episodio. Amigo, amiga, pipica, se están sonando los mocos porque está un poquito constipado y nos vemos próximamente aquí en Cerveceando Podcast. Adiós.